Barranquilla Alto, detén tu momento. Hazlo por ti, por tu familia, por todos. Quédate en casa. El Consejo de Barranquilla te invita a crear conciencia. Es momento de detener el contagio y combatir juntos al verdadero enemigo, el coronavirus. Juntos podemos ganarle la batalla, porque Barranquilla nos necesita. ¿Sabías que Barranquilla ocupa uno de los primeros puestos en tasas de contagios en Colombia? No podemos permitir que esto continúe así. Esto no es Barranquilla. Nuestra ciudad siempre se destaca por su alegría, por el progreso y su gente pujante. Somos todos haciendo la diferencia y ahora más que nunca no bajaremos la guardia. Contamos contigo, el COVID puede acabar con nuestras vidas. Piénsalo, tus acciones nos protegen o nos ponen en riesgo a todos. ¿Y tú qué decides? Cortemos la cadena de transmisión en nuestra ciudad. Mantén el distanciamiento social. Cumple con las normas del gobierno nacional y del distrito. Ojo, te lo digo yo, esto no es un juego. Cumple el pico y cédula. Evita salir a lugares con altas concentraciones de personas. Deja la ricocha. No es momento para festejos. Cumple el toque de queda. Y deja la mamadera de gallo. Nuestra gente nos necesita. Tu familia y tus seres queridos también. Es momento de abrir los ojos. Asume el compromiso de tomar en serio las medidas de protección. Denuncia a los ciudadanos que no las cumplan. También es nuestro deber hacer que otros sean responsables. No te quedes callado. No pienses y actúes solo por ti. Hazlo también por tu comunidad y por la salud de todos. Debemos ser más disciplinados y estrictos. Depende de nosotros. Depende de ti. Somos todos contribuyendo a que esto se detenga. Salvemos Barranquilla. Tú y yo hacemos la diferencia.